El huracán Beryl de categoría 4 continúa su camino hacia el centro de Quintana Roo. Las autoridades estatales y el Sistema Meteorológico Nacional pronostican su impacto principal en los municipios de Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Chetumal. A pesar de esto, sus bandas nubosas afectarán a todo el estado, provocando fuertes lluvias y rachas de vientos huracanados. En la última actualización del Sistema Meteorológico Nacional, informó que el huracán Beryl se localiza prácticamente sobre Jamaica y a 1,125 kilómetros al este-suroeste de Cancún, Quintana Roo. Beryl presenta vientos máximos sostenidos de 225 kilómetros por hora, rachas de 270 kilómetros por hora y un deslizamiento hacia el oeste-nuroeste a 30 kilómetros por hora. El huracán, que aún no afecta las costas nacionales, mantiene una zona de prevención por efectos de huracán desde Puerto Costa Maya hasta Cancún. Además, se ha establecido una zona de vigilancia por efectos de huracán desde Chetumal hasta Puerto Costa Maya y desde Cancún hasta Cabo Catoche, así como una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo Catoche hasta Campeche. Se prevé que, a partir del jueves, las bandas nubosas de Beryl ocasionen lluvias intensas a puntuales torrenciales, rachas fuertes de vientos y oleaje elevado en la península de Yucatán, por lo que cabe destacar que autoridades de Quintana Roo ya implementaron el nivel de alerta amarilla, peligro moderado. Las autoridades han intensificado los preparativos en la zona de impacto potencial, haciendo un llamado a la población a mantenerse informada y seguir las indicaciones de protección civil. La alerta amarilla por cercanía de huracán continúa en lentidad, mientras que las zonas de vigilancia se extienden a lo largo de las costas de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.